La noche que salí de aquí fue la toma del casco de las ciencias de Santo Tomás por las fuerzas del orden, a balazos. Soy Juan Mora, empecé a estudiar en el Cueca en el año 67, a los 17 años. Cumplí 18 cuando entré y en el 68 me dieron una beca para estudiar en la Escuela de Cine de Praga y cuando llegué a Praga en esa noche estaban sacando los tanques rusos de la ciudad para esconderlos en los alrededores y disfrazar un poquito la invasión. Entonces, como quien dice, me tocó un 68 al cuadrado de balazos acá, tanques allá. Como estudiante del Cueca, ya era un estudiante muy jovencito, ya 18 años en ese momento, se hizo una asamblea y la asamblea decidió que íbamos a documentar todo el proceso. Se repartieron las cámaras y se tomó, por un lado se tomó la escuela. Entonces, me tocaron como varias manifestaciones. Creo que la más impresionante fue la llamada manifestación del silencio, en la cual, bueno, aparte de filmar en toda la manifestación, me desplacé hacia las calles aledañas a Paseo de la Reforma a ver qué estaba pasando y me encontré este personal militar armado. O sea, estaban vigilando constantemente lo que estaba pasando en el movimiento. Yo recuerdo cuando llegamos al Zócalo, se hizo el mitin ahí y de repente se oye una voz de Palacio Nacional que dice ya los dejamos hacer su manifestación, ahora váyanse. Y en eso se abre las fuerzas del Palacio Nacional. Y todo el mundo muy asustado, y empiezan a hacer unos camiones militares. Lo que era muy impresionante también es cómo, a medida que iba creciendo el movimiento, la gente común y corriente se iba uniendo. Empezaban las manifestaciones con bastantes estudiantes y a medida que iba avanzando se unía a la gente. Era un movimiento realmente popular. Y también los partidos de izquierda que siempre pregonaban que estaban a la vanguardia. Jamás. Primero criticaron la huelga y después como que se empezaron a unir. Pero eso de que lo lideraban, no tenían alguna injerencia, pues para nada. Era un movimiento muy espontáneo, yo creo, por todo el enojo que había de tantos años de represión. Cuando arrancó la manifestación, pues me metí entre la gente, ¿no? Buscaba, porque era cine, no era video. Era hacer tomitas de 4 a 10 segundos y no acabarte el rollo de 400 pies que llevabas en ese magazine, ¿no? Buscaba, entonces tu movimiento metido dentro de la marcha, después salía a ver qué pasaba a los alrededores. Cuando vi gente armada, pues no me gustó la idea. Ahí fue muy chistoso porque vi un soldado con su fusil abajo de un letrero que decía carne de campeones. Entonces filmé eso y dije, no, pues a lo mejor me va a hacer algo. Me fui rápido y ya me subió al camioncito donde iba como... Fue la gente del comité de huelga, ¿no? Y ahí es de arriba del camioncito y ahí hice como varias tomas. Creo que quedó a uno de los planos de los pannings en la manifestación del silencio. El del otro, el del carne de campeones, no lo vi. Yo no sé si quedó, si lo filmé. Yo apreté el botón, ¿verdad? No sé qué pasó con el negativo, te digo, no veíamos roches. Pero pues lo tengo en la memoria. Una memoria que ponía muy en relieve a la universidad, ¿no? Incluso el rector marchó en las manifestaciones, ¿no? Recuerdo también haber ido a filmar en, creo que en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que son los billetes, imprimían tanquecitos, gorilas, adias sordas. Y luego estos billetes circulaban, ¿no? Entonces era una manera de hacer, pues, difusión del movimiento y opinión, opinión política. Y como vivíamos cerca del Politécnico de la Ciudad de Santo Tomás, pues el día que, como te decía, salí, escuchaba los balazos, ¿no? Bueno, uno es medio responsable a los 18 años, ¿no? Yo me sentí el vulnerable, iba a las manifestaciones, iba acá ya con esa cámara, con esa responsabilidad, ni lo pensaba, ¿no? Pero sí, este, se filmó muchísimo, se cubrió mucho de todas las actividades. Y pues cuando me fui ya no supe nada, hasta que de repente llegó una amiga mexicana, estudiadora Praga, Marta Luna, la directora de teatro, y me comentó de lo del 2 de octubre, ¿no? Un recordatorio, muchas veces escuché la frase, el pueblo mexicano no tiene memoria. Y lo importante es que los documentos deben ser revisados y reevaluados. Porque una cosa es hacerla en el momento, en el calor, ahora sí, que de los eventos. Y otra cosa es la posible mirada analítica, que sirve para el análisis y la comprensión de la situación actual del país, y el hecho de que se pueda exhibir, pueda ser visto lo más ampliamente posible, creo que importa mucho, ¿no? Bueno, pues, por un lado, una, ¿qué dirámos?, una cierta nostalgia a mis 18 años, ¿verdad? La importancia es no quedarse callados, de decir, pasaron estas cosas, ¿no? Quizás sea un punto de vista orientado a un grupo de estudiantes o profesores que editaron la película, pero siento que ese es su valor, ¿no? Y ojalá y los jóvenes de hoy se identifiquen con esos jóvenes de... Pues que son sus padres, ¿no? Es una siguiente generación, o incluso abuelos a veces, ¿no? Y vean que es un proceso constante de lucha. Y vean que es un proceso constante de lucha. Pero disfruten la proteinística. ¡Y vean que es un proceso constante de lucha! ¡Y vean que es un proceso constante de lucha! ¡Suscríbete al canal!